Humberto, buenos días. Hola Ciro, hola Manuel Feregrino. Bueno, Humberto. Pues publica el Inegi una nota estadística importante, las defunciones por homicidio de enero a diciembre de 2022. Son cifras preliminares y siempre decimos preliminares, pero esto se refiere a que en octubre da a conocer el dato definitivo de defunciones por todas las causas. Y aquí lo primero que debemos, a mí me parece que decir, pues es de que bajan. De haber tenido unas 35 mil 700 durante, unas 35 mil durante el 2021, nos vamos a unas 32 mil, ahora te digo exactamente cuántas son las que tenemos, 32 mil 223. Entonces hay un pequeño decremento, sin embargo volvemos a tener una situación en la que estamos por encima de las 30 mil ejecuciones. Cuando pasamos, cuando subimos de las 10 mil ejecuciones, cuando subimos de las 20 mil, esto en algún momento del gobierno de Enrique Peña Nieto, que dijimos, esto en verdad es una situación que está fuera de control, y cuando superamos las 30 mil al final de la administración de Enrique Peña Nieto, precisamente en el 2017, que tuvimos 32 mil 79, dijimos, esta es una situación que en verdad las cosas no pueden estar peor, bien, las cosas se pusieron peor durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ahí el asunto se convirtió, ya no en un debate sobre si se regresaría a una situación de paz, sino que el debate de López Obradorismo llevó las cosas a centrarlas en que si durante, en anteriores sexenios, las cantidades de muertes incrementaron más, no, durante, ve la administración de Felipe Calderón, ahí fue el brinco donde las cosas se pusieron más, y ve durante la administración de Cedillo, ahí pegó un brinco para arriba, y ve que, no, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador con absoluta claridad, en cada una de las veces en que ha sido candidato a la presidencia de la República, incluida esta, así sea por un maximato en sucesión en lo que viene, es de que la situación se iba a calmar, y eso no ocurrió. Treinta y dos mil doscientos veintitrés mexicanos fueron asesinados, de acuerdo con el Inegi, durante el año pasado, y ese es un corte que posiblemente se incremente, ya que cada uno de los servicios médicos forenses de los estados, den a conocer sus cifras, de tal manera en que la nota que se da a conocer por parte del Inegi, y el día de hoy es mala. Se reduce ligeramente la cantidad de número de personas, perdón, Ciro, la cantidad de personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Durante dos mil veintiuno, se reportaron veintiocho asesinatos por cada cien mil habitantes, aquí no estamos hablando de homicidios o de feminicidios, estamos hablando que como causa de muerte, y aquí vamos a tener un primer apunte. En Dinamarca no existe como primera causa de mortalidad la de los homicidios, y si queremos hablar sobre las condiciones de salud de un país, tenemos que atender también a cuáles son las causas de mortalidad, y con treinta y dos mil asesinatos, el homicidio se mantendrá ahora que el Inegi dé a conocer en octubre las causas generales de muerte al asesinato como una de las primeras causas de mortalidad sí o sí. O sea, posiblemente desplace como una causa de mortalidad, suba con respecto de los accidentes, va a ser ya los accidentes octava causa de mortalidad de los mexicanos, y los homicidios van a bajar a novena, o va a ser accidente séptima y homicidios octava, pero se va a mantener como una de las primeras causas de mortalidad. ¿Se dan a conocer también la cantidad de muertos por cada una de las entidades? Nada más antes de dejar homicidios, el promedio con esta cifra de treinta y dos mil doscientos veintitrés, todavía preliminar, queda a conocer el Inegi esta mañana, el promedio diario es de ochenta y ocho punto veintiocho, ochenta y ocho punto veintiocho homicidios diarios, en el dos mil veintidós, cada día del año pasado asesinaron en promedio a poco más de ochenta y ocho mexicanos. Es una carnicería, es una ratazón. Sin considerar a las personas desaparecidas, ausentes, que fueron asesinadas, solo que ni las familias que están intimidadas por la delincuencia organizada, porque asesinan a buscadoras, o porque la delincuencia organizada siembra bombas en las brechas, allá donde las autoridades que buscan personas desaparecidas, las estallan y hacen que militares pierdan piernas y vidas en la búsqueda, no lo permiten. Entonces, el ochenta y ocho en promedio es nuevamente el mínimo reconocido por la autoridad. Se sigue manteniendo un promedio de sesenta y cinco por ciento de los asesinatos son perpetrados con armas. Eso no ha variado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, así que aquí hay un fracaso ulterior al mayor, que es el de que la violencia persiste, y es que el tráfico de armas continúa. La administración actual, como la anterior, como la anteanterior, y lo que les gusta decir, pero este, en el reloj de Andrés Manuel López Obrador, existe un fracaso en los puertos marítimos, en los puertos aéreos, en las fronteras, por como sea que la delincuencia organizada, de manera hormiga, de manera copiosa, como ustedes quieran, introduce las armas. Las Barret Calibre 50, con que le están disparando a los militares, y luego en las refriegas que se hacen en esas persecuciones en las que termina la escena, en soldados haciendo lo que hacen, que es pelear y rematar a pillos, si se hace el gran asunto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sin opción dice, pues sí, fue una ejecución extrajudicial. Bueno, eso empezó con armas que fueron ingresadas ilegalmente, y eso no continúa. Existe un desglose en el comunicado que da a conocer el Inegi el día de hoy, que permite ver también cómo se ha comportado el homicidio en los estados, y si bien en la mayoría de estos baja, porque hay, decía, de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 21 a 25 en el 22, en varios existen decrementos, pero en algunos existen aumentos, en algunos existen cosas que no varían. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo hubo un aumento de 9 a 12, pero donde me llama mucho la atención, Ciro, porque es un estado en el que cuando las cosas se ponen mal, ocurren cosas como la del Casino Royal en el 2010, es en Nuevo León. Samuel García recibió el estado con 16 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Bien, el integrante del Movimiento Ciudadano Partido, que dice, como todos que lo hacen mejor que cualquiera, tiene en este momento 23 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y es claramente de los estados grandes el que más incrementa su cantidad de homicidios. La Ciudad de México, aquí lo hemos dicho, y creo que se subraya lo bien que lo ha hecho la administración de Claudia Sheinbaum, con respecto de los asesinatos. Son ocho asesinatos por cada 100 mil habitantes, que reporta el Inegi, en el 2018, cuando terminaba su gestión Miguel Ángel Mancera, que en términos de violencia lo hizo muy mal el ex procurador de la Ciudad de México, tenía 16. Así que en cuatro años de gestión, la administración de Sheinbaum logró meter a la mitad el asunto de los homicidios, y eso es innegable. Omar García Harfuch. Hay que reconocérsela, Omar García Harfuch. Si tú quieres que hablemos de masa total de delitos, eso en otro momento, y ahí sí la Ciudad de México es en donde más delitos se cometen, por cada 100 mil habitantes. Pero con respecto a los homicidios, la Ciudad de México lo ha hecho notablemente bien. Y en medio del paquete de la Cuarta Transformación, tú tienes la locura que está ocurriendo en Colima, que está con 113 homicidios por cada 100 mil habitantes. Nuevamente utilizamos la referencia mundial, que es de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes al año, que está jalada hacia 5 y no está hacia 3 como estaba hace 5 años, por la crisis de asesinatos que hay en América Latina. Colima, 113. Es decir, que ya está en una situación de casi 23 veces la media mundial. 23 veces, Ciro. Tenía 82 en el 21 y nadie voltea a ver a Colima. ¿Cuándo Andrés Manuel voltea a ver lo que está ocurriendo con la administración de Indira Vizcaíno? ¿Cuándo Adán Augusto? ¿Cuándo Rosa Isela Rodríguez? ¿Cuándo Luis Cresencio Sandoval? ¿Cuándo las autoridades del Gabinete de Seguridad dicen, oiga compañera, el gobernador de Michoacán que vino aquí a decir, nosotros estamos reduciendo como nadie el homicidio, para darte un dato. En el 2018 había 41 asesinatos por cada 100 mil habitantes de acuerdo con el Inegi. En el 2022, que ya es un año gobernado completamente por Ramírez Bedoya, tienes que son 57. El año pasado eran 60, ahora son 57. En el 2020 eran 50, ahora son 57. Entonces, la prestidigitación de números que hace Alfredo Ramírez Bedoya... Como sea, las cifras siguen siendo altísimas. Son muy difíciles de resolver. 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sí es menos que los 28 del año anterior. Hubo menos homicidios en el 2022 que en 2021, pero la cifra sigue siendo altísima. 32 mil, si no. 32 mil, 223, 88 diarios. Es que es de una superficialidad. No es la corbata Louis Vuitton de 3 mil pesos que se ponía Peña Nieto, pero es terriblemente frívolo que en una situación de 32 mil muertos estén con estos espectaculares, con que tú ves los camiones con los que tú ves tapizadas las caras de la jefa de gobierno, del exjefa de gobierno, o del exsecretario de Relaciones Exteriores, del exsecretario de Gobernación, de todas estas personas. Ahora son cifras preliminares. Sí. En octubre se conocerá la cifra definitiva del 2022. No habrá... ¿Subirá un poquito? Subirá un poquito. Pero será básicamente esto. De acuerdo a la experiencia que tenemos de años anteriores, no baja, sino que sube, se corrige al alza, lo hace un poco, lo que tampoco tenemos razones para pensar con el corte que tenemos de 2023 es de que cuando estemos hablando de esta cifra dentro de un año es que digamos, no, Ciro, pues 2023 fue finalmente el año en que México tuvo menos de 30 mil muertos. ¿Te acuerdas cuando, bueno, yo estaba empezando a reportear a fines de los noventas, pero tú habías dado alguna vez el dato de cuando se decían, puta, más de 5 mil muertos o más de 10 mil muertos, recuerdo. Me acuerdo... Una pregunta que si morirían, creo que era en el 2007 o en el 2008, preguntaba, con los datos supongo de enero, de febrero de aquel año, si morirían, serían asesinadas 10 mil personas en México. Pues no sé si fueron asesinadas ese año 10 mil personas. Lo que sí sabemos es que muchos años después, 15 años después, la cifra de asesinatos es superior a los 30 mil. En el 2007 fueron asesinadas 8 mil 867 personas. ¿Por qué ese año fue cuando hice la pregunta? Y fue un año en el que fueron pocas las personas que murieron. Cuando le ocurre el rebote a Peña Nieto, en el que aparentemente va bien con el asunto de los asesinatos, en el 2015 al 2016, y se le trepa de 20 mil a 24 mil, y que, o sea, aquí decíamos, ¿cuándo va a parar esto? Y que éramos muy críticos, y que no les gustaba nada a los peña Nieto y que no les gustaba nada a los calderonistas. Pero cuando llegamos a estas situaciones de hablar de 32 mil, para decirlo en una cifra, y con eso termino si tú estás de acuerdo, Ciro, en el 2017, que es el último año anterior no gobernado por Andrés Manuel López Obrador, 32 mil 79 muertos. El último año anterior medido por la misma instancia que es Inegi, que es 2022, 32 mil 223 muertos. Básicamente. Es un poquito más, pero la verdad es de que, en este momento, y yo creo que ya no queda mucho margen para decirlo, pues la cuarta transformación, en sus debates, en sus dimes y diretes, en sus escupitajos, en sus cañonazos de vómito, en sus bombas atómicas de caca, que son liberadas cada mañana desde el Palacio Nacional, no resolvió lo que más surgía que fuera resuelto. No, no lo hizo. Los ataúdes, los ataúdes. вся menciona en fin. Son que se ha saltado en laienda.